Por lo que estamos hoy día reunidos acá, sí, siempre cuidándose, siempre teniendo las medidas de seguridad, ¿no? Ya ustedes conocen esa información que se difunde todos los días en la prensa. Lo que no difunden es tener una vida saludable, ¿no? A través de la alimentación, en vez de hacer un sistema inmunológico. Bien, vamos a irnos a varios temas de educación cívica que voy a presentarles. En primer lugar, lo esencial y fundamental del poder judicial. Sí, ajá, gracias. Mire, aquí vamos a ver lo más importante, un tema bastante amplio. Voy a darles lo fundamental. Primero, que es el poder autónomo, que tiene en función principal la administración de justicia. Sí, se encarga la justicia. Entonces, esta administración de justicia, según la teoría, emana del pueblo, ¿no? Hay una jerarquía. O sea, hay unos órganos que tienen un poder judicial que van desde la base, desde el juez de paz, luego el juez de paz letrado, empiezan las tres instancias más importantes, que son los juzgados especializados, los juzgados superiores y las cortes. Así van a la jerarquía. Y todo está respaldado en la constitución y las leyes, ¿no? Ahí se resuelve con fallos judiciales, tendencias, sí, que van a solucionar o van a poner en los conflictos entre zonas e instituciones, ¿no? Y conformamos la sociedad. Este es el cuadro, mire. Aquí, esta es la jerarquía de los organismos de poder judicial. Acá abajo se encuentra la base, que son los juzgados de paz, que son elegidos mediante una votación popular en los pueblos más alejados, donde no quieren ir los abogados, donde es difícil encontrar un especialista turista, ¿no? No, no hay nadie. Es un lugar, por ejemplo, las fronteras. Las fronteras, los pueblos más pobres del Perú, ahí nadie quiere ir. Pero ahí se necesita también implantar o dar una sentencia judicial o conciliar, ¿no? La razón es que el Estado le da la potestad a la población de que pueda elegir dentro de gente representativa a un... Para que dé a los juzgados. Se puede decir que es un... Respetable... Respetada, ¿no? Una persona que tiene alguna profesión, ¿no? Desenvolimiento, el apoyo de la población, por eso es elegida. Y solamente puede que la población pierda tu tiempo. No puede ser cambiada por el Poder Judicial, debido a que su carácter es popular. El pueblo lo elige. Y así debería ser los demás, las demás instancias, ¿no? Pero aquí hay una... Una organización estatal que permite, pues, que se elijan... Miren funcionarios de alto nivel como jueces por siete, seis personas. Que es la Junta Nacional de Justicia. Antes llamado la... El Consejo Nacional de la Administratura. ¿No? Sí, es algo atípico, ¿no? Es algo muy atrasado. Se sigue eligiendo a gente poderosa. Solamente por... Personas. Cuando en realidad debería haber, pues, una votación de toda la población. Y poder elegir, pues, a estas personas según su derrotero, ¿no? Bien. El segundo, la segunda instancia, como ha dicho, la otra base de los jugadores de paz, de los abogados. Los abogados del Poder Judicial a las diferentes zonas también alejadas. También están acá en la capital, ¿no? El objetivo de estos dos es evitar que el pueblo pueda entrar a las tres instancias. ¿Por qué quieren evitar? Porque causa el retiempo de dinero y una serie de perjuicios. Ahora, si estas dos instancias no son suficientes para solucionar un conflicto, el oficio es muy negativo para un litigante. Entonces, ahí pasaremos a la primera instancia, que los jueces, los juzgados especializados son estos. Aquí se lleva a cabo el juicio con todas las pruebas, testigos, abogados, secretario, fiscal, juez, y sale una sentencia. Si esa sentencia a un litigante le parece, no le conviene, lo pide a distancia. Apela, se da la apelación. La apelación significa que no aceptas la pena y pides otra instancia, otro juicio. Entonces, es el corte superior. Las cortes superiores son las encargadas de realizar el otro juicio. Pero ya más expeditivo, ¿no? Porque ya se conoce el cambio. Si en esta instancia la sentencia no satisface a uno de los litigantes, ese litigante puede pedir una apelación y eso se va a la corte superior justicia a nivel nacional ya. O sea, una instancia de carácter nacional evalúa y saca una sentencia. O sea, ya no es juicio. Simplemente, en la segunda evaluación, sale la sentencia que ya no tiene más vueltas que darle, ¿no? Simplemente es la última instancia. A menos que sea de derechos humanos. Si es derechos humanos, sí, nos podemos ir hasta la Organización de Naciones Unidas, ya, para ver, Naciones Unidas, para ver el asunto de, perdón, la OEA, primero la OEA, ¿no? Que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San Juan de Costa Rica. Antes de ello está la Comisión. Sí, la Comisión. Y los trasferen a la Corte, que es donde se ha dado a cabo los juicios. ¿Ya? Sí, la Corte Suprema es la máxima instancia del Poder Judicial a nivel nacional. Ahí hay salas civiles, penales, derechos constitucionales y sociales. Su sede está acá en Lima. Es la última instancia y está conformada por 18 vocales supremos. Sí, es uno de los jueces más, los que tienen mayor, a ver, su función es en la general nacional. Las Cortes Superiores están en distritos judiciales, las Cortes Superiores, sí. Están en los capitales de los departamentos. Ahí está, es la instancia anterior a la Suprema. Hay también salas civiles, penales, de trabajo, con respecto a niños y adolescentes. ¿Ya? Ahí va a ventilar casos que han sido ya evaluados en los jugados especializados. Ahí tenemos un juez más famoso de estas Cortes, que es Suñigo Bordai, que está llegando en el caso de Keiko Fujimori. Los jugados especializados y mixtos. Estos están en las capitales de provincia. Ojo, a tener capitales de provincia. O sea, es la primera instancia especializada. ¿En qué? En tercera. Los jugados tienen unos ingresos, un nivel de vida económico. O sea, ya la situación se hace desfavorable. Por razón por la cual, la ley judicial ordena que debe elegirse dentro de los habitantes a una persona arrestada, sí, debe haber una elección popular. Tiene que ser una persona que pase por la educación pública, ¿no? Secundaria, suficiencia para desenvolverse. Ahí tenemos al presidente de la Corte Suprema. Sí, tenemos a su atribución a nivel anal. Sí, está de los distritos judiciales, está el presidente de la Corte Superior y demás funcionarios. El presidente de la Corte Suprema es el presidente del Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema es el presidente de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema tiene atribuciones como elegir a sus magistrados que van a representar a la Corte Suprema ante los jurados nacionales de elecciones. Mira, en libertación secreta, el representante ante la Junta Nacional de la Corte Suprema es el derecho de la Corte Suprema, o sea, ellos pueden presentar un proyecto de ley. Qué interesante, ¿eh? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acá hay una serie de miembros del Poder Judicial, ya saben que ellos son los que llevan a cabo la política general del Poder Judicial, aprueban el presupuesto, el presupuesto del Poder Judicial, sean distritos judiciales. Esto es fundamental. Las salas de los superiores y los juzgados especializados, cuando requieran, la eficiencia administrativa de la justicia. atribuciones son, es única, no hay otro. Sí, es exclusiva. O sea, está conformada por todo un equipo que tiene a la cabeza al representante, ¿no? Que es el máximo de todos, que es el ministro, perdón, que es el miembro, el presidente del Poder Judicial. Y ahí hay otro más que ejerza justicia que el Poder Judicial. No hay otro, salvo la justicia militar y los árbitros, los árbitros que la gente elige para determinar un caso, un litigio, un conflicto. También goza de independencia, ¿sí? También cumple el debido proceso, que es sujetarse a las normas constitucionales nacionales. Y también necesita la justicia judicial, que haya una disposición contraria, ¿no? Asimismo, todo es por escrito, nada es que verbal, y te esperamos mañana en el edificio, es que tiene que haber un documento, y ese documento tiene que estar firmado, recibido, día, lugar, todo bien escrito, bien documentado. Ahora, la pluralidad de la instancia es que puedes apelar, ¿no? Hay un principio que dice que la ley más probable se aplica al procesado. O sea, si hay dos leyes para aplicarle, por ejemplo, uno, la cadena perpetua, y otro treinta años, van a escoger lo de treinta años. Menos que el delito, ¿no? Y los jueces estén ya ciñéndose, pues, a estas normas nuevas que ha salido en el legislativo. El principio, no ser condenado en audiencia. No te pueden enjuiciar si no estás, si no estás. Eso ha aprovechado mucho los políticos peruanos que se iban, ¿no? Por ejemplo, Alan García se fue, Fujimori se fue, Toledo se fue, y así se fueron, ¿no? ¿Para qué? Para, en cuatro años, prescriban los delitos de funcionarios públicos. Han hecho una ley justo a su medida. Cuatro años ya el delito del funcionario desapareció. Tampoco no se puede revivir casos procesados, fenecidos, con resolución ejecutoria. Está prohibido. Por ejemplo, la amnistía del congurro puede prohibir el o no lo puede el Poder Judicial en día. No te pueden privar del derecho de defensa. Tiene que tener un abogado siempre. Toda persona debe estar informada con el Poder Judicial salvo aquello que demanda un costo, por ejemplo, sacar un expediente por judicial cuando copiarlo no es barato, ¿no? También la defensa gratuita, que es un abogado de juicio, como dijimos, inoperante, no trabaja adecuadamente. También el pueblo participando a través de las elecciones de los de los los jueces de los jueces jueces de paz, jueces de paz. Entonces, el Poder Judicial también debe colaborar con cualquier proceso que le sea requerido. Prohibido ejercer función judicial por lado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Toda persona tiene el derecho de formular análisis y conclusiones de sentencias judiciales hasta lo que la ley permite. Los sentenciados, los que van a pasar ya condenan a la gente, no es para que la gente se enloque en la cuestión judicial, pero entonces, como decía, el régimen penitenciario tiene como objetivo reeducar al recluso al preso para que rehabilitarlo. O sea, si es un más el Poder Judicial a través del régimen penitenciario tiene que ver las formas de cómo lo orilla positiva y lo rehabilita para que para que para que se trabaje porque todo esto es un adulto. Se dedicaban a cosas indebidas, ahora tienes que rehabilitarlo y por lo tanto, una vez rehabilitado y reeducado, reincorporarlo a la sociedad. A ver, en el Perú ¿se cumple esto o no se cumple? Si uno visita los penales, si uno visita los penales, todo esto es letra muerta. Es mínimo el trabajo que a mi reeducación, rehabilitación y reincorporación. Es mínimo. El abandono de los penales corresponde pues al predominio de la corrupción en el Poder Judicial dentro del INPE. Miren, así están los penales. Mandas de criminales dominan la cárcel, cobran mucho dinero para tener algo favorable para ti. En la cárcel de varones, la cárcel de mujeres es parecido. En algunos casos, como repito, hay interés de algunas instituciones como la iglesia, las ONGs, pero no por el Estado. Mayormente son instituciones que entran a la cárcel y empiezan a obligar a las mujeres, por ejemplo, a que realicen alguna actividad productiva. La pena de muerte en el Perú solo implica en delito de traición a la patria en caso de guerra. Solamente cuando el Perú está en guerra encontramos estos traidores, ahí se puede ejecutar durante el fusilamiento. Y también el de terrorismo conforme a las leyes y tratados con el Perú ha firmado obligatorio. Ahí están los impedimentos, ahí le dejo todos estos datos. La pena de muerte. Ahora voy a pasar al tema de garantías constitucionales. Es otro fuerte el ejemplo. Ahora paso a ese tema. Mira, mira, las garantías constitucionales. Sí, estamos viendo el tema. Sí, acá está. Garantías constitucionales. Acá está. ahí está. Voy a compartirlo. Aquí está. Voy a ver un poquito. Voy a ver mi acá dice órganos constitucionales, ¿no? Sí, órganos constitucionales. Sí, 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 he vivido. órganos órganos, órganos. Ya, ahora sí. Cerramos esto, abrimos nuevamente. Ahí está, los órganos. Ya, creo que todos están observando. los órganos más importantes del Estado peruano que supuestamente tienen pues atribución, independencia, todo, una serie de conceptos muy interesantes. Estos órganos funcionarían así como dice todo, su orgánica, todo, como países europeos, pero desgraciadamente estos órganos manejan igualito, ¿no? Igual de corrupción, malos manejos, gente nombrada en estos cargos sin experiencia, sin seres pesquistas. Y si quieren algo, ya lo van a van a impedir. Sí, lo que tiene la Contraloría, la Contraloría es solamente una vez estuvo en las marchas viendo el asunto de los derechos humanos. Después le criticaron porque se, porque han ido a la marcha, perdón, la del pueblo que tiene que ir, le hicieron un cargamontón. Igual, la Junta Nacional Justicia le están entrevistando, ¿no? Los miembros de la Junta por haber sancionado al juez supremo fiscal, fiscal como Charry, ¿no? Sí. Bueno, ya sí, vamos a ver uno por uno, ahí está, son, a ver cuántos son, diez, diez, sí, vamos a conocer su característica, su importancia. Primero, son instituciones que han sido creadas por una orden constitucional a compartir atribuciones con los tres poderes del Estado. Significa que el Estado peruano, así que no se abastice, no puede cumplir, entonces necesita auxilio, ese auxilio, esa ayuda viene de los órganos, pero en un campo más especializado y concentrado. Primera característica son autónomos, todos gozan de independencia, toman sus propias decisiones, se rigen por sus leyes únicas, ¿qué significa una ley que la ley establece todas sus características, todas sus funciones, todas sus, sí, entonces eso es lo que vamos a evaluar en este momento, vamos a conocer, por ejemplo, una de las más importantes de la Oriente de la República, esta, es el organismo central del sistema de control del Estado, sí, desgraciadamente, su funcionamiento es muy, muy criticable, que supervisa, mira, el buen uso de los recursos del Estado, la ejecución del presupuesto general de la República, presupuesto público, ¿no? Por ejemplo, la deuda, no pagas, cuando pagas, no te atrases, etcétera, etcétera, los intereses, hay que pagar, los servicios de la deuda, y toda institución sujetas a control de la Contraloría. Si, ahí tengo una experiencia personal, ¿qué es breve, nomás? Sí, rapidito, mira, nosotros cuando estábamos en la Universidad en San Marcos, fuimos autoridad a través de una figura llamada el Tercio Estudiantil, y como vimos mal los manejos económicos, y falta de transparencia de las autoridades de la Universidad, de mi facultad, por ejemplo, nos contactamos con la Contraloría, nos recibieron, nos escucharon, todo, y el pedido era concreto, era que la facultad debía realizarse una auditoría, es decir, los peritos de la Contraloría que son expertos en el manejo del dinero, recursos, debían llegar a la facultad y hacer una auditoría, la auditoría significa que van a revisar toda la información, si esa información es adecuada, falsa, etcétera, la sanción, ¿no? o sea, eso se llamó el año, un año, ¿sabes cuándo respondieron? Me llamaron después de dos años, me dijeron, señor Acevedo, queremos su, su versión, que estaba solicitando, yo le decía, no estoy en la universidad, yo no tengo los papeles, ¿tanto se han demorado dos años? Así de eficiente es la Contraloría General de la República, hoy día es dirigido por Nelson Schaap, que es amigo de, de, de los presidentes, ¿no? ¿sí? Amigo del presidente de la República, porque él es el que, mira, el congreso lo designa, y el, el presidente lo, lo propone, o sea, que este debe ser un personaje, amigo, tanto del, del presidente, como del congreso, y el congreso lo remueve, o sea, no debe chocar con el congreso, porque el congreso lo, lo va a sacar, lo va a votar, siete años de, en este cargo, que es uno de los cargos de alta burocracia, con salarios muy interesantes, muy fuertes. El Banco Central de Reserva, es el organismo fundamental de regulación del sistema monetario, que es el punto de billetes y monedas, normas y garantías del Estado peruano. Sí, miren, este es el examen de emisión, ¿cuál es la finalidad del BCR? Preservar la estabilidad monetaria, ¿ya? Y esa, la estabilidad monetaria se preserva, se preserva cuando, no existe el aumento del valor de las monedas peruanas y extranjeras. Por ejemplo, el dólar se dispara, el dólar no se cae, la moneda peruana sigue manteniendo su valor, etcétera, ¿no? Primera función, regula la emisión monetaria, regula la emisión de billetes y monedas, ¿ya? Segundo, establece un encaje legal que va a tener como consecuencia que, pues, un acceso al crédito de la gente, ¿no? La gente tiene acceso al crédito, puede solucionar muchos problemas a nivel personal, ¿ya? Entonces se llama el encaje legal, puede ser alto, puede ser pequeño. también la tasa de redescuento y administración del tipo de cambio. De igual modo, administra las reservas internacionales, que es lo que ves en pantalla, miren, estas son reservas internacionales, divisas y lingotes, así es. Y para último, hay falta el último que es, informas todas las finanzas del Estado peruano, sí, informas todas las finanzas del Estado peruano en nuestro país. ¿Ya? Listo. Este está conformado por un directorio de siete miembros, cuatro nombrados por el Ejecutivo, ahí está el presidente del BCR, que es este personaje que estoy marcando en este momento, es Julio Velarde, un personaje inamovible de este cargo, casi como 20 años, y tres propuestos por el Legislativo, o sea, tres los proponen, lo voy a, lo voy a enmarcar para que los conozca, son estos tres, miren, Rafael Rey, José Klimper y el Mercúa. Los demás, los cuatro los he sido ya nombrados por siete, antes Alan García, antes Toledo, después Chanta, PPK, no lo han visto bueno en la mayoría, y es el último congreso fujimorista, nombra y coloca a estos tres fujimoristas, bueno, con el Mercúa no hay problema porque es un economista, ya está ahí, no hay problema, es una persona que se ha dedicado a la vida económica y nadie dice nada, pero con Rafael Rey y Kimpler, estos no, no, no están del campo económico, estos son de otra área, y ahí es donde hasta la Universidad del Pacífico ha reclamado, ¿no? Los estudiantes y profesores han reclamado ¿por qué han nombrado a dos personas que no tienen que ver con el área de economía? Sí, porque le tengo que dar la noticia que los ministros, viceministros, asesores, directores, etcétera, etcétera, de campos de economía salen de la Pacífico, la gran mayoría, casi el 80% de funcionarios de alto nivel llegan de la Universidad del Pacífico, así es, no te olvides, entonces, así está la situación, ¿ah? Estos son los directivos, ah, también te debo dar un dato de que Julio ha ganado un premio como el mejor director del BC del mundo, por la sencilla razón de que este individuo se sujeta casi al 100% a todo lo que dicen países potencias, ¿no? No, ni un chis, ni un quis, nada, no critica nada, todo lo que le dicen él lo cumple, él pide la letra, pero si dicen que quieren darle plata al pueblo para que sobreviva, ahí sale, pero dicen, no, la plata del Estado no se debe tocar, va a generar inflación, crisis, a defender, ¿no? A defender el recurso del Estado, pero solamente cuando se dirigió a la población más humilde, porque ese dinero, 60 millones, se dirige hacia los empresarios más ricos del PUC, no dice nada, calladita, calladito, y no, está bien, ese tipo de funcionarios que tenemos en el Perú, totalmente antipopular, empresario, mira, la superintendencia de bancos y seguros, órgano de control de empresas bancarias, financieras, de seguros, que operan con fondos del público, vigila a los bancos, vigila a estas tres instancias, ya, a las compañías de seguros, sí, y ahí tenemos al control, obligaciones y límites de depósitos y colocaciones, aumenta el ahorro, intendente de bancos y seguros, nombrado por el ejecutivo, y lo ratifica el Congreso, tiene que tener el visto bueno de ambos, o sea, María del Socorre Heysen, señora, tiene que tener el apoyo del presidente de la República y aparte del Congreso, si tiene algún entripado por ahí, alguna crítica al Congreso, es simplemente la de largo cinco años como superintendenta ya, de bancos y seguros, y eso es un cargo de privilegio, ¿no? Sí, se parece mucho a un ministro que no diría a comisiones, acá comisiones por allá, sí, sí, se relaciona con los empresarios más ricos del Perú, mí, ya es Dionisio Romero, Rodríguez Tor, sí, todo un ambiente de lujo total para recibir estos empresarios banqueros, ¿no? Y así. El otro, la Junta Nacional de Justicia, es decir, la nueva figura de estos años, ¿no? Porque hace dos años se ha se ha se ha demostrado que el Consejo Nacional de la Magistratura era un centro de corrupción profesional donde se envolvían los hermanitos los o algo así y así una serie de mafias judiciales que eran dirigidas por los mismos magistrados fiscales, jueces, abogados, congresistas y toda una mafia que hoy día la fiscalía ha detectado tanto así que se ha empezado pues a expulsar a los que están en estas mafias y los fiscales también, ¿no? Y algunos se han tratado de escapar, por ejemplo, Inostrosa que está en España. España ya ha visto bueno para que se edite a este individuo y se aplique la justicia peruana, ¿ya? Mira, también es autónomo, funciona, nombrar, ratificar y destituir a jueces sociales, objetivo, la administración de justicia y defender la legalidad en el Perú. sí, también tenemos la seleccionar y nombrar a los postulantes hacia el cargo de juez y fiscal. Ahora, si un abogado tiene experiencia, ¿no? Cierta, y todo un recorrido ya, él puede postular. Ahí está. La Junta de la Asociación está formada por siete miembros, siete miembros. ¡Gracias!